Noticia Michoacán, pioneros en la información. Hay muchas cosas más, por ejemplo, ahorita el tema de las mujeres, que pues luego ha habido muchas falsas alarmas, por todo lo que se está generando en los medios de paranoia, que la gente dice, o las mujeres dicen, no, es que me va siguiendo y sucede que no la iban siguiendo, o varios detalles así que han estado pasando. Yo aún así invitarlos a que me sigan dando parte, que me sigan diciendo que seguiremos trabajando, que para mí siempre han sido lo más importante las mujeres, porque yo reconozco que son una parte, o la parte más importante de los mexicanos y del mundo también, porque son las que mueven pues esta situación. Pero también recordarles que necesitamos de su parte, que nos ayuden, que ayuden a la denuncia, que ayuden a reportarlo para que nosotros podamos hacerlo. A veces se hacen reportes en donde no debieran, lo hacen en un Face, háganlo si quieren ahí conmigo personalmente. Yo he dado infinidad de veces mi número telefónico, den una llamada, un mensaje, y seguramente estaremos correspondiendo a su llamado. Pero sí importa mucho y sí es necesario que ya tengamos nuestras cámaras y que podamos operar nosotros mismos como municipios esas cámaras, para que podamos pues llegar a donde se tiene que llegar. NM Noticias, pioneros en la información. 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 ¡Gracias!